En el preámbulo de la Navidad Catracha, Honduras Actívate, llega a Danlí el Paraíso, en su 46ª jornada. La cita es este domingo 11 de noviembre a las 6 de la mañana, en la cancha Semilleros del Futuro, contigo al Estadio Marcelo Tinoco en Danlí el Paraíso. Ven y disfruta de las actividades como Recreovía, Gimnasio Móvil, Carrera de Fondo, Ciclismo, Senderismo, Zumba Catracha, Deportes de Demostración, Polvo de Colores y muchas sorpresas más. Este domingo 11 de noviembre a las 6 de la mañana, Honduras Actívate en Danlí el Paraíso, en el marco de la Navidad Catracha, te invita a Presidencia de la República.